La intervención del fuego va terminando la obra, es caos, interviene el azar, el viento, el calor, todos esos elementos van dándole como un sentido y unidad a la obra. Constelaciones básicamente es una pentalogía en la cual voy entrelazando cinco series que estoy haciendo de manera paralela y todas convergen en un mismo punto, al mismo tiempo son interdependientes y se van como enriqueciendo conjuntamente. Mi abuelo materno, Ernesto, se llamaba igual que yo, él coleccionaba cerillos, tenía miles de cerillos en unos frascos transparentes y coleccionaba cajas. Entonces, mi madre me hereda estos cerillos y posteriormente, por una necesidad para cocinar, empecé a utilizarlos. Después de que prendía la estufa para cocinarme, vivía, bueno, desde hace mucho tiempo, pues que vivía solo, yo me cocinaba y decidí como, ya que acumulé varios de manera casi inconsciente, empezar a dibujar con ellos y a escribir inclusive. Bueno, pues es un interés que tengo desde hace tiempo y creo que, además de que me interesan visualmente, o sea, todas las estructuras rizomáticas, es decir, que estaban como expandiendo como si fueran las farmas de un árbol, bueno, también me interesa mucho desde el punto de vista filosófico, matemático, mitológico, y en ese sentido creo que es un tema que tiene una gran riqueza y que por lo mismo se ha trabajado durante miles de años. Bueno, pondría Nicholas Hart, es J-A-A-R, y hay un disco que se llama Sirenas, bueno, en inglés Sirens, que me gusta mucho como disco. También la obra de Ryoji Ikeda, me gusta, un músico japonés. Y, este, me gusta L-T-J-Buchem, L-T-J-Buchem, que es como drum and bass, me gusta también. Y música clásica también me gusta. Y, bueno, de música barroca me gusta Bach. Pues fue muy bueno porque me permitió seguirme desarrollando y trabajando, y, pues, eso a grandes rasgos. ¡Suscríbete al canal!